Música 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 Hey, bienvenidos a este nuevo video Soy Minecraft Y nos encontramos Junto al Team Otaku El inutil de Raptor y el inutil de Francis El vector team bro Por fin llegó nuestra época más esperada del año Bueno, que más esperada? El baño El baño No lo dijiste a Fran, a que hemos venido Aún no es mi momento de ducharme Bro, tu piensalo Una vez al año Una vez al año no hace daño Una vez al año está bien bañarse Hay que bañarse No, no, no No hay ese jabón a nadie Estos son baños profesionales Aquí tienes un baño turco Un baño japonés Vamos, vamos, al sauna Hay que subir Hay que subir, ¿Dónde? No, no, no mueres No mueres, no mueres, no mueres, no mueres Te lo abro, ahí está Se ha abierto algo Sí, se ha abierto, se ha abierto, se ha abierto Te voy El agua me puede tomar No queremos acabar como Fran Pero que igualmente no se abre Ahí está Estamos a salvo, no Estos son super niveles Estos son super niveles Tiene un nivel superior Esto es una trampa mortal para otakus No, haz que trampa más traído Sí, ya está filtrándose el agua Y así está filtrándose el agua Yo sólo quería sentirlo obligado Pero no sabía que sería mortal esto Ya ves, resulta que la respuesta es no bañarse nunca Raptor, hay un momento en la vida de todo Pero el que tiene que arriesgar su vida Para pulsar un botón Yo creo en ti, Mike Tú puedes, tú puedes Vale, vale, pulsado Púlselo, regresa, regresa Regresa Ay, que me pille el agua No quiero bañarme, no aquí No, pílese los pies Está pesa Estoy aquí jugándomela por el equipo Vale, la siguiente vez lo pulsas tú, eh Que siempre me toca a mí salvarte el cuello Si es que hay otra sala Tú confía en mí, tú confía en mí El siguiente seré yo quien te apoye ¿Y esto qué es? Oye, esto es una bomba, ¿no? De agua Ya estamos a salvo, aquí no sube No, tienes que tener cuidado, Mike Estoy presionando todos los botones que están cerca En ese tubo hay muchos botones Ah, vale, vale, vale Cuando has debido apretado un botón Que me ha abierto una puerta Para apretar otro botón Genial A ver, si tú... Busca botones, busca botones Que hay puertas cerradas Ya le iba botones, ya le iba botones Vale, vale, vale Pues este botón tiene que abrir la puerta Que está justo aquí debajo y otra puerta Pues sí, ábrela Ábrela que está abajo Ábrela que está abajo Por favor Vale, vale, vale Ya le da, ya le da, ya le da, ya le da Vale, vale, sube del todo Estoy subiendo el agua Sube del todo, sube del todo Que arriba del todo hay otra puerta Aquí está Ya presioné esa ahí Me gusta el trato Cuidado Hay una trampilla Nooo Hay que saltar la trampilla Uy, se tomó Pero Raptor Como te caes de la trampilla, idiota Tienes que vuelve a subir Problemas que se solucionan, maitú Solo sube Ven por esta zona Aquí Que ellos te llenan del agua No te está el agua viniendo Eh, que... No puede ser Jajajajajajajaja Será idiota Raptor Como me puedes dejar solo En esta situación Eh, tiene que haber un botón O algo para abrir Oh lo ha abierto Se sacrificó Es muy inútil Me volvió a bajar Pero al menos Se sacrificó por un bien común Tengo que seguir adelante Tengo que sobrevivir por él Su historia será recordada Raptor Prometo sobrevivir Y nunca olvidar tu nombre Gracias Vale Eh, este botón Ah creo que ha desbloqueado Este otro botón de aquí Que hará algo A ver, ahí lo tenemos Uy, está subiendo el agua, eh Creo que, no sé qué ha cambiado Voy a subir por aquí, no quiero mojarme Vale, por aquí siguen las escaleras Uy, y Oh, el botón verde Creo que el botón verde es el que abre la rejilla Oh, no, 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 tengo que dar toda la vuelta ¡Corre, Mike! ¡No quieras acabar como esos sucios otakus! Además, yo no soy otaku Soy solo perro, ¿no? Lo que no me gusta es el da perro mojado Vale, vale, lo tenemos, lo tenemos Creo que ya debemos estar a punto de salir, eh Huelo aire fresco Huelo aire fresco Si no es esta sala, la siguiente tiene que ser la salida No hay duda, no hay duda Venga, vamos, vamos, vamos ¿Qué es esto? ¿Qué pedo? ¡Eh, la trampilla! ¡La trampilla! ¡Puedo salir, puedo salir, puedo salir! ¡Sí! Ya estamos donde el raptor le lío ¡Ay, no! ¡Mis pieses! ¡Huelen peor que hostas llorines! Se está filtrando el agua otra vez, no me fastidies No puede ser, no puede ser, no puede ser, vale Sé que los botones azules activan cosas para que yo pueda seguir avanzando Así que le doy del tirón Sin mirar a donde voy Vale, el botón verde abre la rejilla de la siguiente salida Así que también le doy ¿Y dónde está la rejilla? Ahí arriba, vale, vale Ya estoy, ya estoy, ya está He sufrido, he sufrido Vale, tiene que estar ya aquí la salida, ¿no? Es que no recuerdo haber bajado tanto el ascensor Sin lugar a dudas esto sí que era una trampa mortal para otakus ¡Ay, no! Pero ya aquí, ¿qué hay que hacer? La sala de torretas Tengo que... ¡Ah, amigo! Para poder llegar hasta arriba tengo que ir subiendo y bajando torretas según interese, ¿no? Vale, supongo que este botón azul cambiará... Vale, vale Se ha movido aquí una torre Que me permite llegar a esta otra torre Que supongo que moverá otra torre Eh... ¿Por dónde? Ah, sí, sí, por aquí puedo Si hay aquí una vuelta Puedo llegar a esta otra torre ¡Ay, me duelen las piernas de tanto saltar! Que activarán una torre que me permite llegar a... No sé qué torre he activado Ostras, se está subiendo mucho el agua, ¿eh? ¡Está subiendo mucho el agua! A ver... Por aquí Por aquí Ah, vale Esto, esto, esto antes no estaba Vale Aquí pulso el botón verde El botón verde abrirá esta rejilla A ver... Ahí está Sí, efectivamente Y ahora puedo tranquilamente Salir por la rejilla Y volver a casa con mis amigos Y olvidarme de mis viejos amigos Eh... No puede ser ¡Otra vez no! ¡Cómo me puedo caer otra vez! Hoy tengo que abrir esto Es un ascensor Si consigo hacer funcionar el ascensor Saldrisa de aquí A ver, a ver ¿Será que tengo que poner todo en verde? Vale, vale Este se ha funcionado ¡Ah! ¡Está avanzando el agua! ¡No, no, no, no! A ver, a ver Tengo un botón bien El otro no está bien Esto es... Yo no sé una combinación ¡Oh! ¡Lo he conseguido! ¡Ay! ¡Mes piernas! ¡Me huelen mal! ¡Me huelen peor que Trollorines! ¡Ay! ¡Sube! ¡Sube a ascensor! ¡Sube a ascensor! ¡Sube a ascensor! ¡Sube a ascensor! ¡No funciona! ¡Noooo! ¿Dónde estoy? ¡Hombre! ¡Bienvenido al cielo de los otakus! ¡Noooo! 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 ¡Sube a ascensor! ¡Noooo!